Bienvenido a este breve video explicativo de automatización industrial. ¿Sabías que es un interruptor RIT Switch? Un interruptor RIT Switch es un pequeño dispositivo electrónico que se utiliza para detectar la presencia o ausencia de un campo magnético. Consiste en dos láminas metálicas muy finas, generalmente hechas de níquel o hierro, que están separadas por una pequeña distancia y se encuentran dentro de un tubo de vidrio sellado al vacío. Cuando un campo magnético se acerca al interruptor RIT Switch, las láminas metálicas se magnetizan y se atraen entre sí, cerrando el circuito eléctrico. Por el contrario, cuando el campo magnético se aleja, las láminas pierden su magnetismo y se separan abriendo el circuito eléctrico. Los interruptores RIT Switch son muy útiles en aplicaciones donde se necesita detectar la presencia o ausencia de un objeto.